Música ¿Qué tal amigos imperiales? Soy Fierrey nuevamente Y no me aguanto la emoción porque Estoy a punto de reaccionar al trailer de una película Completamente de mi infancia Estoy hablando de Toy Story 4 Así que veamos el trailer, ahora ya Ay, hay muchos juguetes Era de esperarse Personaje nuevo, sí, ¿ah? Oh Que cuidarle, ¿no? Pace que Paz y Willy tienen más aventuras Hay siempre que quedan abajo, afuera, en alguna parte En donde no deberían estar No, 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 no Tenedorcito Ah, lo que juega Sí, tienen que encontrarlo ¡Qué genial! Creo que vivirá ahí Disney y Pixar Un favorito siempre fue el dinosaurio Y eso es como un tirano de un dinosaurio Ella me cayó muy bien ¡Ahí está ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Ay! Cuando sí puse a la última película ¡Ah! Toy Story 4 Estoy emocionada, man 21 de junio Se estrena ¡Wow! ¡Ay! De verdad tengo mucho hype Generalmente tengo mucho hype con todos los trailers que veo Pero este creo que me dio justo en el corazón Por el tema de que es una película que yo creo que en nuestra infancia todos vimos Así que quiero ver Porque de hecho la última escena de la última película Como que me dejó bien triste y bien así como ¡Ay! Quiero ver más Entonces, no sé Siento que ahora Woody y Buzz van a tener demasiadas aventuras Como siempre Pero, digamos, es otro personaje Entonces no sé cómo irán a resultar las cosas Hay otros juguetes Se ven algunos antiguos Pero no sé cómo se van a relacionar todo lo hecho y todo Y qué en realidad es lo que va a pasar Porque uno sabe que nunca puedes dejar de esperarte sorpresas en este tipo de películas Así que comentenme aquí abajito ustedes Más o menos Qué es lo que esperan ver en esta película ¿Les gustó algún personaje en particular? ¿Hay alguno que hayan visto así como Oye, no, este me cayó mal Este tiene cara de ser malo O este va a ser el héroe que se va a robar la película No sé, comenten aquí abajito todo lo que quieran Y también no olviden suscribirse y darle me gusta al video A mí pueden seguirme en mis redes sociales Que es en Instagram LadyAo-bajo Y en Facebook como LadyAo Nos vemos en una próxima oportunidad Y que la fuerza los acompañe siempre ¡Gracias! ¡Gracias!